Desenmascaran a Simona, la esposa de Iván, el heredero universal de Juan Gabriel, según la revista TV Notas, Alberto Aguilera Jr., ya es bien sabido que tiene diferencias con Iván, pues en más de una ocasión él dijo desconocerlo, pues al igual que a Luis Alberto, y a Joao Aguilera, lo hicieron a un lado cuando estaba ocurriendo todo lo de Juan Gabriel, así que ahora su hermano ha decidido hablar un poco de Iván, y de su esposa, Alberto Aguilera Jr. dice que Simona, maneja a Iván como títere, Alberto Aguilera de 45 años, hijo mayor de Juan Gabriel, compartió en exclusiva, cosas respecto a su hermano Iván, y de su mujer Simona, hasta donde se sabe, la herencia de Juan Gabriel ronda en los 30 millones de dólares, que en pesos mexicanos sería un equivalente a 600 millones de pesos, lo cual es una cantidad impresionante, bueno continuemos, según Alberto Aguilera Jr., Simona la esposa de Iván es realmente quien lo maneja, y quien también maneja la herencia, pues Iván es solo un títere para ella, según la revista de espectáculos, Alberto Aguilera Jr., afirma que aseguró que Iván ponía a trabajar mucho a Juan Gabriel, que él le pedía que no firmara ya tantas fechas, pero él lo hacía y solo le avisaba, a él, y Juan Gabriel por miedo a incumplir los contratos, trabajaba, pues si no lo demandarían, pues el hijo mayor de Juan Gabriel, asegura que en realidad la que estaba a cargo de todo esto, era Simona, pues tiene dominado a Iván, pues es su primer, y única novia, desde que se casaron en 2012, le mintieron a mi papá, porque descubrimos que ya se habían casado por lo civil, antes de la boda que mi padre les realizó, la fiesta la organizó ella y pidió lo más caro, con decirte que costó 2 millones de dólares, ella llegó a su vida, hace 11 años, Simona lo agarró muy chavito, tenía como 18 años cuando la conoció, y quedó deslumbrado con esta mujer que es más grande que él, al poco tiempo se la llevó a vivir a una de las casitas de atrás de la residencia, vivían sin tanto lujo, pero ella comenzó a ver la fortuna de mi padre, y empezó a manejarlo, Alberto Aguilera Junior, además afirmó que hace años peleó con Simona porque estaba vaciando una casa de su papá, la cual le iba a quitar el fisco, entonces enojado le dije, te y bolera, pero yo no sabía que se dedicaba a eso, ahora dicen que saldrán esas fotos donde lo confirman, si yo en algún momento le dije te y bolera, no es porque sabía lo que hacía, sino porque a Iván le gustaba ir a esos lugares, a los te y bol dance, además afirmó que las últimas fotos con Luis Alberto Aguilera, no fueron tomadas por un paparazzi, sino por gente mandada por Simona, y que la prensa las publicara, estas son las declaraciones del hijo mayor de Juan Gabriel, el cual ya desde hace meses, dijo no tener contacto con Iván, pues en más de una ocasión aseguró que no creía que su papá nos hubiera dejado, y que no era posible que lo cremaran de un día para otro, y desde esas declaraciones no supo más de Iván, también recordemos que recientemente Cepillín, aseguró que Juan Gabriel está vivo, suscríbete para más videos. Gracias. 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 Gracias.